Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quiero acá Esperando por ti Yo no sé que puedo más Yo no sé que estuvo mal Y la luz Me sigo en tu camino Ah, descubrí Entendí el infinito Entre los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quiero acá Sigo aquí Y esperando por ti No queda nadie en la ciudad Y que no tengas que mentir Y que no tengas que mentir Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Gritando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Siempre esperando por nosotros Yo quiero ir a un lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír No sé cómo voy a hacer Estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá No queda nadie en la ciudad No queda nadie en la ciudad